¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a descubrir la fauna de Viella, localizada en el valle de Arán. Vamos a colocar la misma cámara de fototrampeo en tres zonas, y esta es la primera. La cámara 1A, caracterizada por estar en una zona de pendiente media, cobertura arborea alta y una accesibilidad normal. Después, estaría la cámara 1B, de pendiente baja, cobertura media y accesibilidad fácil. Y por último, la cámara 1C, pendiente alta, cobertura baja y accesibilidad difícil. Vamos a analizar las diferentes horas a las que se activan cada una de las cámaras. Para ello, abajo se representarán las horas de activación, y cada uno de los pilotos indicará qué cámara ha detectado el movimiento. A las 1 y media de la mañana, la cámara 1C registró algo. Fue un zorro rojo subiendo la montaña. Poco tiempo después, a las 3 de la mañana, la cámara 1B detectó una Marta, martes-martes. Es muy similar a la Garduña, sin embargo, vive en zonas de alta montaña. Ninguna de las cámaras se activó hasta las 11 de la mañana, donde la cámara 1A nos regaló estas preciosas imágenes de un corzo. Desde las 12 hasta las 4 de la tarde, la cámara 1C registró muchísimas activaciones. No había ningún animal, simplemente el viento. Aún así, revisamos cada uno de los vídeos por si acaso había pasado algún animal. Encontramos a una lagartija tomando el sol. También, un petitrojo. Y la gran sorpresa, un pájaro carpintero. Podría ser tanto el pito real europeo como el ibérico, ya que es una zona de convergencia. Y además, morfológicamente, son muy similares. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo y próximamente, ¡más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!